A continuación explicaré la forma de enviar un mensaje. En la parte superior izquierda el botón nuevo correo para a quien va a ir dirigido el correo. La siguiente opción con copia. El asunto. Y en la parte inferior el contenido del mensaje. Luego en la parte superior el botón enviar, descartar o insertar. Insertar nos permite adjuntar algún archivo. En este caso le damos clic en el botón enviar. Y habrá enviado el correo.